El avión de papel perfecto ¡Mirad! ¡Levanta ya de tu cama piojosa! ¿Qué? Quiero ayudar, es lo que hacen los colegas Tu abuelo guardaba unos juguetes en el cobertizo Puede que alguno aún vuele Te daré un consejo Observa todo lo que vuela Es muy viejo, ¿eh? No pasa nada ¡Quien ha sido! ¡Corre! Ahora ya no pasará tan cerca Hoy vais a competir en una serie de pruebas ¡Lanzad! Supera eso ¡Lanza! Toma ya ¿Irás a llorarle a tu papá? ¡Viva! Aquí sería genial que fuera más importante hacer algo bello o sorprendente Caray ¿A quién vas a llamar? A una chica ¿Una chica? Te dejo... algo de intimidad ¡Tira! ¡Qué guay! Abuelo, ¿cuántas leyes has infringido hoy? Tres Cuatro ¡Qué guay! ¡Viva! 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 ¡Viva!